Baby, yo no prometo nada de amores, ni pretendo que tú te enamores Ni crearte falsas ilusiones, para que luego no hayan confusiones Yo solo necesito una copa, y si después se me sube la nota, no me importa ¿Por qué? Porque estoy soltero, eo, a nadie le debo una explicación Saca la botella, si estás soltera, canta conmigo esta canción Porque estoy soltero, eo, a nadie le debo una explicación Que soy mi primero, hago lo que quiero, pues ya no creo en el amor Porque ella fue traidora, traidora Te fuiste con otro y al final te quedaste sola Traidora, traidora Ahora me río y bailo mientras tú eres la que llora Hasta la rosa más hermosa tuvo que brotar En una rama con espinas, no pierdas el tiempo, no te me deprimas Ninguna estrella ha nacido en la cima Nunca te permite hacer el trofeo de nadie Porque los trofeos acaban en la tantería Ya no creo en cuentos, ni en tonterías Hoy yo voy a celebrar con tequila Porque estoy soltero, eo, a nadie le debo una explicación Saca la botella, si estás soltera Canta conmigo esta canción Porque estoy soltero, eo, a nadie le debo una explicación Que soy mi primero, hago lo que quiero, pues ya no creo en el amor Porque ella fue traidora, traidora Te fuiste con otro y al final te quedaste sola Traidora, traidora Tan grande haré, sé que te va a doler Cuando empiezas a celebrar Porque estoy soltero, eo, a nadie le debo una explicación Saca la botella, si estás soltera Canta conmigo esta canción Porque estoy soltero, eo, a nadie le debo una explicación Que soy mi primero, hago lo que quiero, pues ya no creo en el amor Oye, traidora, traidora Escucha lo que te digo Mejor soy, traidora, traidora Que me han acompañado Porque estoy soltero, eo, a nadie le debo una explicación Saca la botella, si estás soltera Canta conmigo esta canción Oh, 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 oh Yo no le doy mi corazón a cualquiera Oh, 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 oh Estoy soltero, pero no estoy solo No te conjuntas Ha, ha, ha